¡Payuto! Payuto, no vengas con más historia, ya supe cómo conseguís la gloria, charlando, te buscaste un lugarcito y engañaste al amigo que te diera su amistad. Payuto, sos un payuto derecho, payuto, al recordar lo que has hecho, payuto, algo grita dentro del pecho, tu canalla da sin nombre que nunca podré olvidar. Por su amor, daba todas mis vidas, su querer fue bálsamo en mi herida. Pero vos, en la sombra agazapado, al que todo le había dado, lo engañaste sin razón. Porque yo, te aprecié como amigo, lo creí, que al ámbar y abrigo de un dolor, le dijeras a mi amada, que yo en la carne calzada, resabio de la policía. Payuto, sos un payuto derecho, payuto, al recordar lo que has hecho, payuto, algo grita dentro del pecho, tu canalla da sin nombre que nunca podré olvidar. Payuto, sos un payuto derecho, payuto, algo grita dentro del pecho, tu canalla da sin nombre que nunca podré olvidar. ¡Suscríbete al canal!